buenos días mis amores cómo están cómo le amanecen hoy es viernes de este lado 28 de enero son como las siete y media yo voy saliendo tempranito ahí estoy viendo unos guineos para desayunar porque no sé a qué hora vengo voy a hacer una diligencia y cuando hay lugares usted tiene que esperar que depende de otro no sabe a qué hora llega pero no a qué hora sale entonces pero si quisiera no llegar tan tarde ayer estaba para santo domingo y pasé el día entero allá y vine descansada y tengo la casa como con un caos en mi habitación y se diga porque yo llegué ayer tan cansada que yo me bañé y me acosté y varios papeles que traje lo deje en una esquina como que tengo que organizarlo y la cartera la dejé tirada porque era explotada que estaba y ni siquiera la cama he arreglado porque quiero dedicar mi tiempo para organizar todo y dije no cuando regrese hago esa parte yo no le grabé ayer ni antes de ayer porque antes de ayer tenía muchas cositas pendientes y cuando yo estoy grabando se me toma tiempo entonces que si me ponía a grabar no va a poder hacer eso y va a estar con eso pendiente y ayer tampoco le grabé por eso porque fui para santo domingo y era no era para la tienda porque si para la tienda ustedes saben que me la llevo pero tenía que ir al médico después la tarde al cirujano y eso fue de un lugar para otro y cuando llegué aquí ya de noche me fui de noche llegué de noche porque yo salí de aquí a las cinco de la mañana y cuando llegué aquí eran las siete horas siete y media de la noche ya y estaba oscuro porque ya como las seis y media oscurece puse mi cuadrito aquí atrás miren yo se lo mostré en un vídeo me voltea la cámara en un momento para enseñarle como puse le di como un toquecito ahí para san valentín aquí en la cocina y yo se lo mostré en un vídeo pero yo no lo grabé yo pensaba que estaba grabando pero yo no lo grabé nada y cuando estaba editando que empecé a editar un vídeo que yo le grabé el lunes no el lunes el lunes sí que el lunes estaba para san francisco de macorís en ese blog fue que yo se lo grabé y resulta de que no de que no lo tenía no sé si fue que lo borré o fue que no grabé nada y yo trato cuando grabo siempre revisar porque me pasa muchas veces que creo que estoy grabando y no grabo nada pero a veces no está tan rápido que no 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 reviso y pero me quedó bien bonito déjenme enseñarles miren qué bonito se ve ahí y entonces por aquí esas flores son blancas y estaban con media viejita entonces yo con la brocha le di como un toquecito de pintura rosa en las puntas y dieron un cambio y por acá puse ese velón y ese pajarito no puedo poner muchas cosas porque esas bandejas no tienen fuerza y como que se doblan de lado ustedes ven ese velón a veces yo lo cambio y lo pongo para atrás y pongo el pajarito adelante para que haga haya un balance porque cuando se siente como yo digo que se siente cansada y ahí se dobla para un lado entonces porque no es fuerte saben yo vi una en estos días en una tiendecita pero andaba muy rápido y no pregunté que era de dos pisos pero se veía con con más fuerza en ese mismo estilo pero se veía fuerte y aquí abajo pues esa cafetera una taza y esa flor eso mire porque tiene su corazoncito sabéis rosa y puse no puse más nada nada más puse eso pero se ve bien bonito y delicado en la tienda están poniendo muchas cositas bonitas para san valentín que uno puede decorar pero que esta temporada es tan cortita que uno hacer una inversión entonces yo dije ahí no no me voy a poner a gastar en eso pero si hay muchos detallitos que le darían un toque a la casa bien chulo aunque yo no pienso quitar mis decoraciones tan rápido no yo voy a esperar que pase el 14 verdad y después que pase el 14 voy a durar que sea una semana más y la dejo ahí porque eso no le hace daño a nadie ay pues mire lo voy a dejar voy a para desayunarme y llegar y a ver si dios quiere que haga esto rápido y a ver si puedo cocinar también porque ayer pasé el día entero comiendo cosas en la calle chicas y yo no sé qué tiene la comida de la cafetería de allá del hospital que a mí me da un dolor de barriga que se me pone mal mal me pone yo no sé qué tiene esa comida y tenía que comer brigado ahí porque allá ahora con esto del cob y tienen restricciones para la entrada y si tú entraste y sale para dejar de entrar de nuevo un problema entonces yo para evitarme eso me quedo ahí adentro hasta que me toque salir y tuve que comer desayuné y comía ya y mire yo llegué anoche esa era otra llegué mal esa barriga entonces quisiera no tener que comer comida de la calle pero si llegó tarde me va a tocar porque imagínese no se puede estresar tampoco ya me voy para la casa gracias a dios salí temprano son las 10 de la mañana me voy a parar en el súper a comprar algo que necesito yo vine caminando porque no era lejos y quería caminar un poquito porque yo tenía planes de empezar esta semana caminar y no he podido con tantas cosas que he tenido en estos días he tenido que levantarme bien temprano miren chicas y me gusta estas toallitas para secarse una la mano porque son bien suavecitas miren esta que bonita está con delpino ahí vamos a buscar lo que vine a buscar por ahí me dejo una vez y no perder tiempo hay muchas cositas para la cocina aquí estos son unos guantes con esta agarradera mira este guantes y la agarradera el palito de agarradero caliente hay cortina también pero cara miren 760 una cosa que yo la consigo más cara 3 una misma esa misma tela 3 y medio la conseguí mira mira aquí que cara esta ay si déjame seguir que yo voy para la de comida y mira por donde ando yo vine a buscar son unos fideos déjame ver me gustan así gruesos este es el que me voy a llevar aquí fidelito no me gustan ya por aquí son las 3 de la tarde yo voy a llegar a la tienda que tengo que buscar algo miren yo compre esa tiza eso fue ayer cuando yo estaba en santo domingo que en la guagua subió un muchacho y le estaba vendiendo esa tiza déjeme enseñársela de nuevo para que usted la venga ustedes la ponen yo la compre por las hormigas porque hay una peste de hormigas aquí en mi casa que solo dios sabe y pican son picosas a veces te sientas tú en el comedor que le gusta y ya anda por ahí si cae un granito de arroz cualquier cosa entonces miren sale uno ardido pero también son muy buenas para la cucaracha uno la pone debajo del fregadero que por ahí le gusta mucho andar ella o por la puerta que ustedes creen que entra y al otro día amanecen todas muertas yo me voy de una vez porque yo no le había hablado de esta mañana bueno cuando era como la 10 cuando yo regresé de hacer la diligencia porque estaba haciendo muchas cosas que en la casa tenía mucho regué al ayer estar fuera de la casa y antes de ayer lo pasé súper ocupada pues no estaba pendiente el que hacer de la casa y tenía muchas cosas acumuladas entonces no había tenido tiempo de grabarles pero nada seguimos aquí a hoy es jueves chicas que yo le dije viernes es 28 sí pero hoy es jueves a mí se me pasó se me fue la guagua mucha pestaña por aquí yo a mí me encantan las pestañas no estoy buena con ponérmela pero me gusta ay mira yo tengo uno de esos y se me cayó para poner el aceite esencial huele bien rico déjame ver cómo será a noventa y cinco pesos esos están a ciento noventa y cinco ando buscando un monedero miren esto pero está muy grande no sé o este qué grande wow miren esto tan bonito corazones ahora para San Valentín estoy por aquí por Iberia pero acá hay música miren qué bella va a ser el precio no le veo el precio no pero es tan precioso no bueno no 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 y no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video